Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com Solo cree en ti y la vida hará el resto. ¿De qué te hablo? Tauro, dinero, negocio, finanzas. Una serie de cosas ya se han puesto en marcha. Una serie de ventajas, una serie de movimientos incluso bastante ajenos o lejanos pero que a la larga todos en concatenación y conjunción ayudarán a elevar tu nivel en cuanto a dinero, en cuanto a emprendimiento lo que sea que hagas en tu vida productiva y recibirás esta ayuda cuando menos la esperes. Vamos, como las hermosas sorpresas que la vida a veces nos depara. Y en este caso, esto tendrá pues todas las características de ser algo llamémosle sorpresivo pero también esperado. ¿Por qué esperado? Porque veo que a pesar de que todo a tu alrededor diga que no en lo más profundo de tu ser hay una confianza tremenda, potente, demoledora que precisamente hará que te impongas frente a cualquier obstáculo que la vida ponga al frente por ahora. Lo vas a superar todo, como siempre haces. Eso sí, lo que deberías evitar al máximo es el contacto con ciertas personas que le hacen algo de daño, le causan mella a esa inquebrantable fe que tienes en tu propia capacidad y en las ayudas que vas a recibir. Esto se maneja en dos planos. En el plano puramente físico, material, del dinero, los negocios y tal, obvio. Pero también en el plano espiritual que nos lleva a manifestar, a lograr, a materializar para aquello que hemos soñado. Tú de eso sabes bastante. Tú de eso tienes un montón. Pero claro, se retroalimenta con gente que vibre en la misma frecuencia o, en todo caso, en soledad. Esos son los dos caminos. La gente que no ayuda, bueno, pues no les arrancarás de tu vida, pero digamos que les tendrás ahí en suspenso hasta que todo se resuelva. Como digo en la intro, solo sigue creyendo en ti porque la vida hará el resto. Y vaya que lo hará. Ya verás lo que viene. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Evita toda confrontación. ¿De qué te hablo, Tauro? Trabajo. Hay una persona que parece que gusta de expresar todo lo que quiere decir. Quién sabe, para impresionar a otros o para posicionarse cada vez mejor en tu centro de labores. A saber cuáles serán sus fines. Lo concreto es que tú tienes que evitar, como digo en la intro, toda confrontación, toda pelea, toda discusión. Así haya profundas discrepancias. Deja que diga todo lo que quiera decir. Y tú al final, simplemente básate en datos. En cuestiones súper concretas. Nada de yo pienso, yo creo, yo siento. No, los datos dicen esto. Y punto. Que usted tiene esta opinión, que digamos hay divergencias entre nosotros. Fantástico. Pero su opinión es nada frente al poder y a la omnipresencia de los datos concretos. Así, crudos, salvajes, incuestionables. Y ya está. Con eso te evitas líos, peleas, discusiones, diferencias de opinión. Acá la opinión no sirve de nada. ¿No? Porque uno crea una cosa y el otro crea otra. Eso no interesa. Entrar en esa dinámica al final solo será destructivo. Y es lo que menos necesitas. Además, ten muy presente que habrá alguien observando, alguien que toma decisiones, alguien que tiene poder. Y alguien que, en el supuesto de que no manejes bien esta situación, podría tomar decisiones que no te gustarían. Entonces, tienes que mostrarte ecuánime, en absoluto equilibrio y, a final de cuentas, único poseedor de la suprema verdad, de la información incuestionable. Te necesita más que nunca. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Bueno, siempre la pareja necesita del otro. Eso está clarísimo en toda relación amorosa. Pero yo veo que tu pareja está viviendo una situación muy especial, muy particular, en la que necesita, pues, de tu apoyo, ¿no? Parece como que ha habido ciertos eventos que le han descolocado, que le han quitado seguridad, que pueden haber causado mella en su autoconfianza, en su autoestima, en la imagen que tiene, pues, de su propio ser, su capacidad y lo que es capaz de ofrecerle al mundo. Como se escucha, pues, es una situación de absoluta inestabilidad emocional. Y por ello lo que digo en la intro, te necesita más que nunca. Porque, a pesar de que todos tenemos problemas, dificultades, y una que otra vez estamos enfrentados a situaciones como las descritas, parece que esto es el momento más crítico en la vida de tu pareja. Más de lo que parece. Así que tienes que estar ahí, apoyándole, siendo, pues, el bastón que le ayude en este momento a caminar, hasta que pueda valerse por sus propios medios, sin necesidad de artilugio alguno. Aunque, claro, siempre estarás tú ahí, evidentemente. Pero ahora, casi te diría que toca que te niegues un poco a ti mismo, para que tu pareja tenga toda la prioridad. Ya llegará el momento en que haga lo propio, porque eso es el amor, pues, ¿no? Nos turnamos en apoyarnos, en abrazarnos, en querernos. Además, estas demostraciones efectivas de afecto son las que más sólidas vuelven a toda relación sentimental. No es que haya cambiado, es que nunca fue. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Claro, esta es una de esas clásicas situaciones, pues, en las que le asignamos a las personas virtudes y cualidades que en verdad no tienen. Entonces, lo que ocurra, que será, pues, lamentablemente una decepción, no será como digo, ¿no? ¿Por qué cambió? ¿En qué fallé? ¿No? ¿Por qué se alteró así todo? No, la cosa no ha cambiado. Siempre fue así esta persona. Lo que pasa es que, lamentablemente, viste lo que quisiste ver. Es lo que te digo, pues, cuando se le pone a alguien un pedestal que no merece, donde no está, donde no le alcanza para estar ahí arriba. Y, bueno, hay que evitar este tipo de cosas. Y, a pesar de que el amor es lo menos racional que hay, tener un poco más de racionalidad para la próxima, ¿no? Y, en todo caso, pues, oye, basarnos en hechos lo más concretos que se pueda, ¿no? Para evitar llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, en cuanto a que quizá tú digas, pero, y otra vez estar buscando, otra vez estar intentando, y si le doy la oportunidad, y si, bueno, pues, no importa, así como es, le aceptaré y veremos si funciona. Carazo error sería eso. Las cosas tienen que funcionar desde el inicio y ya está, ¿no? Y si esta persona ha demostrado eso que es y que no coincide contigo, pues, mira, media vuelta y a otra cosa. Además, yo veo que para ti algo viene. Es simplemente cuestión de que entiendas que tienes que ser paciente porque todo tiene su momento. Todo tiene su lugar. Todo llega cuando debe llegar, ni antes ni después. Y este momento, el presente, no es tu momento de felicidad. Mejor ábrete a la vida esperando su regalo. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas que en verdad no son especializados. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad.